Perfecto muchachos, estamos aquí donde dejamos la vez pasada en The Last of Us Y vamos a ver como nos desenvolvemos ahora, vamos a ir mejorando poco a poco, paso a paso Y vamos a ver como resulta este enfrentamiento contra estos militares Vamos a ver si hay algo aquí, no parece haber nada Mira para allá No sea marica Mierda Bien, 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 bien Al parecer lo matamos sin mayor problema Bien, pasamos toda esa zona sin alertar a los militares Asesinamos a uno Y pasamos del resto, muchachos ¿Por qué? Porque si no es necesario matarlos Pues tampoco nos vamos aquí a poner Tampoco nos vamos a poner aquí de fictis Ojalá valgas la pena Que tengamos que matar, lo matamos Que los militares también tendrán familia y toda la buena No se ve una mierda Todo hay que decirlo Ah, es que yo tengo linterna y no la estoy usando Perfecto Perfecto, Telles Así Así me gusta a mí Son libélulas O zancudos O cucarachas El caso Venimos para acá Sí, tiene buena pinta No te alejes Al menos ya no nos llueve Ay, no puedo coger la pala La pala sí sería un arma Cuerpo a cuerpo bastante Bastante interesante Ay, la linterna zona aquí en el control Iba a decir en el celular En el control, mire Ese es el control Tan pro Miremos a ver si hay algo de loot Por acá que nos pueda servir a futuro Luego tendremos que craftear armas Bueno, mejoras para armas y demás Entonces estaría bien Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Para la protección E informar al sector Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos Permaneced de las sombras Perfecto Yo nunca miré Si podía Si podía cambiar el El sonido El idioma Yo le miraré después ¿Por qué? Porque ni idea La dificultad está normal Tampoco nos vamos aquí a poner De locos Y ya Listo Prendamos esto Para poder ver algo No estaría de más poder ver Supongo que el Camino principal Este es hacia la derecha Este sería un camino secundario Perfecto Perfecto Loot No hay loot Perfecto ¿Estamos a salvo? No Sí, bien, por aquí Detente Para coger aliento Bien Eh, no Eso no estoy haciéndolo Yo la verdad Es que prefiero que me digas Que tenga que hacer las cosas Para hacerlas Lo voy a meter así en eso Mujeres Eh, a ver Cargamos No, ya tenemos suficiente carga Tenemos para curarnos Pero no lo veo necesario todavía Y No sé cómo guardar el arma Ah, sí se guarda Bueno Un poco Un poco loco Bien Bien ¿Ves? A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli Vale Eli, mantente con nosotros, Eli Uf, perfecto muchachos Un momento tenso ¿No? Como para variar en este juego Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No te es? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Bueno, yo me devuelvo La verdad es que no quiero morir Ah, no Voy con ellas Perfecto Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Esperemos Vamos entonces Por la Prometida cura De Bueno, por la Prometida cura Más bien Por la prometida cura De una promesa Iba a decir Nada más lo pensé Antes de decirlo Y quedar como un touch Me parece que por allá Arriba es Así que vamos a investigar Por aquí abajo Si hay Algo de interés No, lo típico Hay aquí algo de interés Los suplementos Potencian tus habilidades De supervivencia Y nos lo íbamos a dejar Muchachos Hay que conseguir Entonces suplementos 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 Para ir mejorando Que me acuerda un poco A las A las hierbas De recién Evil Bueno, vamos Vamos bien rápido Perfecto Y agachado Y parado Listo Muchachos Vamos bien Vamos bien No me quejo Demasiado Fuh Una tormenta Ni le fue madre La que está cayendo Esto si parece Heavy Rain Para el que no sepa Que es Heavy Rain Es un juego De una tormenta pesada Ja, ja Y Pues que está bastante bien Es de tomar decisiones Y ir resolviendo misterios Pero Bueno Que ya es bastante viejo Como para volverlo a subir Lo dice el que está jugando El primer de las sofás Perfecto Muchachos Vamos Ocho minuticos Nomás de video Así que vamos a continuar Que pena que Seguramente un zombie guapa Yo lo dudaría la verdad Pero pues ya que estamos Ya que te desmanda Parece ser Uy, aquí hay algo de interés Ah, es que era por acá Estoy pensando que me había encontrado Con Con un camino aleatorio Que nadie más había encontrado En el juego Y me iban a dar un premio Por Por pro Y estoy siguiendo el camino El camino que se debe seguir Sigue buscando Por ahora no te separes de ella ¿Será por acá entonces? ¿No? Supongo yo No veo mucho más camino No veo mucho más camino por acá Un muertico Listo No pasa nada Los muerticos Son amigos ¿Por qué? Porque están muerticos Si fueran No muerticos Ahí sí la cagamos Bueno Es entendible que haya cajones Sin nada Sería lo más normal ¿No? Es como que En cada juego Tenga que haber Tenga que haber algo Podría levantarse Vamos a sacar la pistola Tiene un cargador ahí Pero no lo podemos coger Un proveedor Así que Continuamos Loot, loot Perfecto Looteamos Tranquilamente Me gustaría que hubiera una manera De guardar el arma Pero de momento parece ser que no la ve Se dirán ¿Por qué le preocupa tanto? Porque obviamente Pues si están ahí Pueden revivir Pueden levantarse Vaya Parece que estos tipos La palmaron esperando refuerzos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? En la cara ¿No? O sea Tenemos Tanto que no Que no Que no tenemos para craftear Lo cual Pues a grandes rasgos No está para nada mal Ratas Perfecto Las ratas Dominan el mundo En este juego Perfecto Suplementos Bien Cuidado con la cabeza Creo que será como para Añadir habilidades Y demás ¿No? O sea Tampoco lo tengo muy claro No lo recuerdo del todo bien Pero vamos a Saboca Eli Que tienes 14 años apenas Hija Uno puede decir groserías Hasta que tiene 25 ¿Tú cuántos años tienes? 23 Pero Ya soy bastante grandecito Para decir groserías Bien Por aquí Por aquí No hay mucho Así que Apagamos Y Abrimos Vamos a ver Tess Ayúdame ¿Cómo fue Piro? En cierto punto Lo estaba esperando Así que no No me asusté mucho Fue como una De impresión Espere me curo Hija ¿Por qué? Listo Tenemos la vida A full Lo cual no está Para nada Para nada mal Ahora si Aguapa ¿Qué me hacía falta? Unas instrucciones Para fabricar Ah a ver Fabrica un botiquín ¿Qué botón era? L2 Mira Oh Ahora fabricamos así Bien 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 Esto me agrada Y podemos crear cuchillas Con esto Pues de haber sabido Ah pero no podemos Llegar más de tres Ok 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 Voy entendiendo Voy entendiendo Para esto Son los Los suplementos Y aquí Correccionables Listo Perfecto Muchachos Perfecto Vamos haciendo Un gameplay Bastante Completico Bastante Bien logrado Creería yo Así que Vamos a ir avanzando Poco a poco Tengo la vida Al máximo No No tengo Por qué usar El No sé si esta habitación No sirve para algo Ah Estas son habitaciones Con mucho luta Adentro Pero requieren Sacrificar una daga Pero si no Si mal no recuerdo Venía bastante bien Eso Listo Y aquí podemos Craftearnos Otra daga Eh ¿Cómo puedo Entrarme No es Crafteo Sin Sin necesidad De Mierda Déjame Craftear Hijo No puedo Craftear De verdad De verdad Me lo estás Diciendo ¿Sabes que Tiene que haber De alguna manera Ah De pronto Aquí Ah Efectivamente Uy El El botón Este grande De la mitad Vaya Crafteamos Una daga Y cogemos Estas cositas Ya Si pudiera Craftear Más dagas Lo haría Más dagas Para Pues Claramente Llevar De sobra Porque lo que más Encontramos Son tijeras Y Y cinta Y cinta Y lo único Que se necesita Para las dagas Son tijeras Y cinta Así que Si fuera Un mundo real Haría más Dagas Esto hay que decirlo Madre mía Madre mía Del amor hermoso Ay bien Mira Que cosas Ah se me está Acabando la pila Ah Ese Ese Esa interacción Me encanta Otro policía Ahí muerto Vamos a levantarnos Ya me estoy poniendo nervioso De estar todo el tiempo agachado Y miramos que por aquí No nos dejemos nada Sí señora Mira a ver Si hay algún modo De pasar O sea Me vas a decir Que A ver A ver A ver A ver A ver Para arriba Vamos Perfecto Vale Todos decimos Vale Mierde No pueden ver Solo nos pueden escuchar Así que Hay que usarlo A nuestro favor Analicemos ¿Está solo ese? Parece ser que sí Vamos a ver Que no nos hayamos dejado Nada por acá Aquí hay algo Efectivamente Nos estamos dejando algo Vida Que nunca viene de más Y siempre se echan falta Pena si me demoro Estructurando las frases Pero es que me Me pongo tenso Siento que me meto Mucho en el papel Que no nos hayamos dejado Dime que hay algo Porque estoy arriesgando Mi vida Por esto Efectivamente Si lo había Y no parece haber Mucho más No puedo correr nada más Listo muchachos Nos ahorramos Listo muchachos Lo conseguimos Conseguimos esto Sin mayor problema Vaya No tuvimos que gastar Ni Ni daga Ni balas Ni absolutamente nada Como que dice Bastante ruido Pero supongo Que el bicho ese No Pues podrá trepar Que si pudiera trepar Pues vaya Que Los zombies Aquí De Guerra Mundial Z A ver Eli Por Dios Notemos todo el día Perfecto Hay nada por acá Y vamos por aquí Estoy un poco más pesadito Que ustedes dos Chicas Así que si se apuran Estaría bastante bien Se ve muy cool Allá es donde tenemos que llegar A esa cosa amarilla Que ahorita no lo vimos Y Y Y que pena con ustedes El caso Continuamos A ver Que no se encontraba Por acá Un bate Ah no Un palo Sin más Un revólver Dice Espacios para armas Ok Supongo que es aquí Para cambiar Oh Mantengamos esta Que tenemos 20 balas La otra solo tenemos 6 Así que tampoco A ver Me obligan Me obligan a cambiarla ¿En serio? Ya listo A ver Si ahora si puedo Volver a lo mío Y ya Parece Parece ser que hay un bicho Por allí Yo se lo compruebo Joel Ya están ahí Eh A ver Hay un tubo Escuchamos Supongo que ese es un chasqueador Son 3 Son 3 Bien Oh Esto está mejor ¿No? Esto tiene como 4 cositos Y este tiene cualquier cantidad No hay como nadie cerca Así que lo mejor que puedo hacer Es acercarme Lentamente Y matarlo A mí me apreciaba Lo de usar la daga Pero de momento No queremos hacer eso O bueno Yo no quiero hacer eso Mierda Tenemos que matar a este Que está aquí a la derecha Primero ¿Por qué? Porque es el que más Nos puede dar problema Así que vamos a venir Por aquí Y vamos a mantener La calma Creí que ahí no lo contaban Muchachos Eh No sé qué hacer No sé qué hacer Mierda 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 Mierdísima Me sale speed para liberarte Mierda 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 Estoy muy nervioso Vale A ver Teyes Concentrado No Mierda 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 Bien, bien, bien Lo chasquear y si es mejor evitar enfrentarse contra ellos Mierda Bueno, que lo estaba haciendo bastante bien Hasta que la cagué Yo no estaría tan impresionada porque la verdad Me salió un poquito mal Pero Que lo pudimos solucionar Que no es poco No haberlo podido solucionar Pues la cagamos Pero lo pudimos solucionar Así que Por mi lado Me siento bastante contento Bien, tenemos full vida O sea Juego contemplaba que me Que me gastaran esa vida exactamente Así que ni tan mal Vamos a venir por aquí Miramos que loot hay O que loot termina de haber Ah, incluso aquí más vida Perfecto No nos cae más Lo cual me parece Maravilloso Maravilloso Venimos poco acá Y miramos que si puede hacer por este lado Perfecto Más munición de revólver ¿No? Vamos a ver cuánto tenemos Vamos a recargar Nos quedan nueve balas De pistola Y Nueve revólver Perfecto Supongo que esto Tendría que correrlo hacia atrás Y dejarlo caer Ah, no, no ¿Abre la puerta, hija? ¿Aló? Tres días Me ve ahí Rompiéndome la espalda ¿Y no es capaz? Vamos a él y colabora Perfecto ¿Qué? Tenemos loot 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 Bien Podemos craftear Otra daga Si no es si mal Si efectivamente Crafteamos la de una vez Eso es Para estar full, muchachos Para estar Full, re, full, 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 full Abajo, que vamos Manos a la obra Pasemos por aquí Cuidado Perdón, muchachos Si me he callado Es que me Me pongo Tensiviri Creo que Una vuelta Al círculos La verdad Es que no lo tengo Muy claro Pero estoy Escuchando Un zombie Por ahí Y eso Si lo tengo Muy claro Perfecto A ver ¿Qué hay acá? Oh, bien Tenemos para otra daga En caso de que la necesitemos Lo cual me viene De maravilla Muchachos Estamos pero Se nos ha complicado Las situaciones Pero tenemos Bastante buen loot Que no es poco A ver Miremos aquí Más suplementos Bien De a cinco en cinco Se hace como un poquito Demorado ¿No? Pero Mira su manga Luciérnaga A estos no les va bien Ni dentro Ni fuera De la ciudad Esperemos que haya alguien Cóctel molotov Perfecto Eh, aquí Aquí Vamos a guardar el cóctel Y seguimos mirando Creo que ahora puedo craftear cócteles ¿No? Ah, sí, efectivamente Puedo craftear Cóctel molotov Molotov Y botiquín Vemos así de momento Si vemos que en un punto Nos hace falta espacio Usamos Si no No Mapa de los Luciérnagas Vamos a ver Perfecto Son de la zona de cuarentena Ven No son nuestros tipos ¿Ves? No son nuestros tipos Ya está A ver Ahí no hay mucho Aquí tampoco Y Continuamos Mierda Así hemos salido Yo Tú delante Yo vigilaré detrás El y no te separes de él Claro Atentos Sigilo de chasqueador Los chasqueadores pueden oírte a un agachado Pulsa él ligeramente Para moverte más silenciosamente Y si te oyen Detente y espera hasta que sea seguro moverse Ok 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 Vamos a ver que hay acá Perfecto Una daga Pero lo tengo lleno Podemos volver en cualquier momento Cuando Pues aquí Siempre que nos salgamos del edificio Creería que sí Pero bueno muchachos De esto sabremos como queda Como se soluciona Como se gestiona Como salimos de este lugar En el próximo episodio Muchachos Espero que les haya gustado Hacerlo así Si fueran Les gusta comentarlo Compártelo Nos recuerda Se les agradece un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Chao muchachos Se les quiere Y espero que esté bien el sonido Creo que sí Bueno El caso Si no pues Paila Chao pues